Yo en la vida traté de hacerte todo No sé si pude poco o pude tanto He sido siempre un santo Y esto ya lo sabe Dios Ya lo sabe Dios He caminado entre lluvia y viento Reí, otras veces he llorado Y otras he quedado Solitario por la espera A siempre todo ha sido Al modo mío Al modo mío Al modo mío E química no más Al modo mío Al modo mío Al modo mío Al modo mío Y tú Que aparecís entre mis grises En un momento Me química no más Al modo mío Al modo mío